Tenemos una distribución normal de media 175 y de división típica 10. Quiero saber la probabilidad de que la gente mida entre 1,60 y 1,90. Si es una distribución normal, aquí va a estar la media que es 1,75 y por aquí y por aquí van a estar el 1,60 y el 1,90. Por tanto, este número tiene que ser bastante grande, cercano a 1, 0,95 o algo así. Porque es la mayoría de la gente. Entonces, aquí tengo que tipificar por los dos lados. Esto sería la probabilidad de que una distribución Z menor o igual, tipifico, 160 menos 175 partido 10 y 190 menos 175 partido 10. Menos 1,5, menor o igual que Z, menor o igual que 1,5. Entonces, me están pidiendo esto. Eso es, este trozo menos este trozo. Es decir, esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,5 menos este trozo, que es la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,5. Con este trozo no tengo problema, porque me lo da la tabla. Pero este trozo chico, hemos visto que es igual que este trozo chico, que es todo, que es 1 menos este trozo. Es decir, esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,5 menos este trozo, que es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,5. Busco el 1,5 en la tabla y es 0,9332. Esto sería 0,9332 menos 1 más 0,9332. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? cero coma bueno, yo he dicho que era un noventa y cinco y es un ochenta y seis coma sesenta y cuatro la mayoría de la gente tiene esas medidas, pero todavía hay unos trocitos por aquí que se salen